Bueno, ¿qué tenemos, Buyanga? Bueno, este es un jugador, se va a mirar. Vemos la jugada. Tenía para darle pase a sus compañeros. Vamos a ver cómo la gente le empieza a chiflar, porque tenía para dar el pase, tenía para tocar. Él prefiere hacer el tío a gol. Y después de los abucheos de la gente, porque le están silbio y silbio y silbio, él agarra y decide salirse del campo como si fuera el fútbol 7 de la Liga Veracruzana. Yo ya me voy, quiero mi cambio. No quiero saber nada más de esta gente. Me están chiflando. Vamos a ver la reflexión, porque él tiene para tocar, tiene dos hombres para tocar y él prefiere el tío a gol. Y él dice, yo me voy, yo me voy, quiero mi cambio. Y qué sanción se le viene para este señor. A ver si regresa, ¿eh? Oye, mira, ¿qué me dices de Chichisola? Este es el arquero debutante del River Play. Es de los sub-20, ve nada más. El River le da la oportunidad a este River, que está en problemas de descenso allá en Argentina. Le dan la oportunidad a Chichisola. Viene la pelota muy sencilla, pero abanica. Y qué amargo debut para este jugador, joven del conjunto del River Play, mi querido Hugo. Oye, caray, pues, tener un debut de esta manera, pues, siempre te deja casi marcado, ¿no? Etiquetado. ¿Cómo te levantas? Ah, tú eres el portero cuando su debut hizo un error de tal magnitud. Es nada más, ¿cómo te levantas, no? Aquí vemos la repetición, Tiani. Qué lamentable. Bueno, recordamos, digo, la... Oye, la estación de Tegu es de Calerito, uno de los porteros que en su debut también, con el tiburón, tuvo una mala salida. Y se va expulsado, ¿no? Y se va expulsado. Bajo el mando de Almirón. Fue el hombre que lo debuta, el negro Almirón. Y, bueno, pues, el joven portero tuvo aquí... Salió mal. Y, bueno, finalmente se va expulsado. Y, bueno, esto es lo de Chichisola. Y vamos a ver la siguiente imagen. Este... El gol no lo vemos, ¿no? Simplemente vemos que el equipo está festejando. Siguen con la algarabía. Y en el festejo agarran al equipo y les clavan el gol del empate. Acaban de anotar. Y festejando les hacen el gol del empate. ¿Te imaginas que hubiera sido en tiempo de compensación? No, impresionante. Impresionante, pero muy asunto al equipo contrario, ¿no? ¿Qué han pasado ahora? Oye, hay que cuidar estos detalles porque el próximo miércoles vamos a hacer un partido en contra de Erequiva. Todo el equipo de Televisa de Veracruz. Hombre, bien. En contra de la Erequiva de los Tumoros Bafos de Veracruz. Miércoles por la tarde, próximo de la reunión. A ver si me invitan, ¿no? Sí, no, no, estás invitado. Ah, muchísimas gracias. ¿Estás en la alineación? Ah, estoy ahí en el line-up. Estoy ahí en el line-up. Sí, está todo el mundo. Estoy ahí en el line-up. El comandante está anunciado, de hecho. El comandante va ahí. Sí, claro. Perfecto, me parece perfecto. Comandante no puede faltar. Ayer, ayer, por cierto, ya regresé a las canchas. ¿De qué? Después de un tipo de inactividad. ¿De las canchas? ¿A qué? Las canchas de fútbol. ¿A barrer? No, ya, ya, ya. ¿Y se puso gulp? Le quiero, le quiero, le quiero. Bueno, es tan temprano. Tú que venías con tanta energía. Venía con tanta energía. Escuchando a los tipos de show. Está procesándose. Se está poniendo azulito. De ahí se va a poner verde. Ah, ¿verdad? Ok.